Atención porque también fuimos al mercado mayorista de Santanita donde puede conseguir limón a un precio más económico y algunos consejos para conservarlo mejor. Este es la pavita, más conocido como pavita o como el oso, cuando más feo más hermoso. Este tiene un corazón puro líquido. Los hay de todos los tamaños, colores y orígenes. En estos días en los que llevar a casa un kilo de limón se complica cada vez más. Les mostramos las opciones para todos los bolsillos y utilidades. A la hora de comprar el cítrico favorito de los peruanos, no se deje llevar solo por las apariencias. Este limón se llama pavita o más conocido como el feo del oso, cuando más feo más hermoso. Pero tiene un corazón puro líquido, toditito para ti, mira, ahí. Como si fuera una naranja. Pruébelo, señorita, pruébelo. No me engañó, ¿ah? ¿Cuánto cuesta ese kilo de limón? Ocho soles el kilo, ocho soles. Si de tamaño se trata, en el mercado mayorista de Santa Anita encontrará al generoso limón tahití cusqueño, ideal para refrescos. ¿Cuánto pesa, caballero, cada uno de estos? 180 gramos. A ver si es verdad tanta belleza. 180 gramos. Efectivamente. ¿Y cuánto cuesta el kilo? Diez soles. Diez soles. ¿Para qué se usa? Para refresco, para decoración. Si cuenta con un poco más de presupuesto, puede comprar el limón cevichero de Olmos. Ahora acá estoy viendo uno de 15 soles, la gente dirá, ¿por qué tan caro? Este es el limón, mira. Este es el más mejor. Este es el caballero, mi amigo. ¡Ah! Es una ducha, es el jugo. Y es el más jugoso aquí del mercado que puede ver. ¿Cuánto jugo puede tener un solo limón? Es el limón de Olmos. ¿Por qué cuesta más? El limón cuesta un poquito más, ¿por qué? Porque es verde y tiene una duración de 15 días. ¿Ve? 15 días, lo que cada producto le enseñó, el pavita que le hicimos, tiene un producto para una semana. El limón más económico es el amarillo. El kilo cuesta 4 soles, 50. ¿Este cuánto me dura en casa, mister? Ese, mínimo 3 días. ¿Cácil o mínimo? Mínimo 3 días. ¿Cácil? 3 días. Ah, ya. El de acá es de una semana acá. Pero igual si quiero hacer una limonada hoy día, me lo llevo y normal. Igualito, marigolito, marigolito. Muy así, muy amargo. No, normal. En 24 horas le mostramos cómo conservar este fruto que cada día cuesta más. El limón, sinceramente, si usted le pone frigider, lo seca. El limón no se pone en frigider, el limón se mantiene en una bolsita de papel. Ya, también si no tiene este, como le estaba diciendo, en una bolsa plástica, también en cartoncito, ¿no? Una cajita de zapato, un cartón B. Mire, cómo se mantiene. Lo que pasa es que ya desde la zona de producción el precio del limón está viniendo más elevado. Actualmente se está consiguiendo en su llana a 8 soles el kilo. Hoy ingresaron 280 toneladas de limón al mercado de Santanita, que ha puesto en marcha la campaña Fin de Semana del Ahorro, donde los comerciantes mayoristas venden sus productos al por mayor a partir de los 2 kilos. Vamos con la nota, la información.